En el segundo día de la comparecencia de funcionarios estatales por la glosa del tercer informe de gobierno, la titular de los servicios de salud Leticia Gómez Ordaz informó sobre la rehabilitación de 23 ambulancias entregadas en como dato a los municipios. Asimismo, dio a conocer el número de servicios de urgencias que diariamente se prestan en las unidades de atención del sistema de salud estatal. En las unidades de segundo nivel se atienden diariamente en promedio 325 atenciones de urgencias. Estamos hablando de casi 100 mil personas al año que acuden a los servicios de emergencia y a quienes simplemente no les podemos fallar. La funcionaria estatal dijo que se han invertido más de 6 mil millones de pesos en conjunto con dependencias y programas de salud del gobierno federal. La inversión en la salud que se hizo para este año fue de 6 mil 172 millones 173 mil 324 pesos. Dicha inversión representó un incremento de 1 mil 408 millones respecto al año anterior, lo que representa un incremento del 29.6% respecto al año anterior. Además, la secretaria de salud afirmó que se ha invertido también en la rehabilitación de hospitales y centros de salud. En su comparecencia, la funcionaria fue questionada sobre la llegada de médicos cubanos contratados para prestar sus servicios. Al respecto, contestó que fue un esquema que implementó el anterior gobierno federal, al decir que ya están laborando en unidades médicas en algunos municipios del estado. Los trámites que realiza la federación en ese aspecto es que, primero, los profesionistas cuentan con los documentos que avalan su formación en su país de origen. Después, deben asumir la revalidación de dichos documentos para poder cumplir con los requisitos que marca la norma nacional en la materia. Posteriormente, deben tener una certificación, acreditación y revalidaciones y una capacitación de educación médica continua en el sistema educativo para la salud del bienestar. Y una vez que han concluido todo ese proceso, es cuando ya se les puede asignar una unidad médica especial. Asimismo, la secretaria de salud estatal fue questionada sobre el programa federal IMSS-Bienestar y cuáles han sido sus beneficios para el estado. Que por primera vez todos los servicios hospitalarios y las unidades médicas de verdad puedan dar el servicio de manera gratuita sin una flota de recuperación. En un tema presupuestal, en el 2023, cuando aún no nos adheríamos al programa, teníamos un presupuesto de 5.435 millones. Y este año, una vez adheridos, tenemos un presupuesto de 5.609 millones. Entonces, en un tema presupuestal, también es algo que tiene un impacto positivo. En otros datos, la titulada de los servicios de salud en el estado, dijo que han atendido más de un millón de consultas gratuitas y el incremento en un 63% en la atención de hemodiálisis desde el inicio de esta administración, además de que se inauguró el Hospital General de Río Verde con una inversión de 140 millones de pesos en infraestructura y 148 millones de pesos en equipamiento. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7